Madre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu joven. Y la luz de cada reino, y nada sin dudar. Paz de la tierra, por el cielo, vamos hoy nuestro pan, de cada día. Y que dudarán nuestras sorpresas, como vosotros. Paz de la tierra, por el cielo, vamos hoy nuestro pan, de cada día. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video